Un espejo que, recurriendo a la imaginación, demuestra la virtud, su hermosura, y al vicio, su horrible y verdadero horror. Cada época se ve reflejada tal y como es, y puede así conocer y remediar sus manos. El mundo entero es un teatro. El mundo entero es un teatro, y todos los hombres y mujeres son actores, tienen sus entradas y salidas. Y en un tiempo un hombre interpreta muchos roles, y su vida transcurre en muchos actos. Desde el primero, cuando viene al mundo berreando, hasta el último, en que traza la última avenia. Ca, ca, el telón hasta la próxima función, ca, el telón hasta la próxima función. Ca, el telón hasta la próxima función. Y ca, el telón hasta la próxima función. ¡Sé! 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 ¡Sé!